Me sigue Si te quieren matar, nos matamos Si te quieren matar, nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Si te quieren matar, nos matamos 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 Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos No me ronques si tú no escribes todas tus barras Ese es tu mujer, anda cerca en la barra Aquí te escucha y yo no soy Sara Mariachi te va a tocar toda la guitarra El cuello brillante y la cuenta bruta Todos los míos son un chorrito de puta Y tienen montadas las extensiones Las cortas como si eso fuera una puta Los tuyos, el bicho me puede mamar Te vamos a poner a bailar Entramos al castillo buscando el trono Y tengo la corona como Don Omar El dueño en los B's me dicen Dr. Dre Las movies siempre las tengo en HD Yo soy la puta, bestia, el animal Hijas de puta, flow el alfa en RD Siempre he notado, nunca andamos clean A Goku le bajamos el Saiyajin Te damos con los dumbbells dentro del jean Y sales en expo, gracias al magazine Con las camisas negras, los flow Nicky y Louis Vuitton En mis pies porque ellos no sobran La movie de ustedes, eso les instarán La puta en el canal, te montan y te dan Me sigue, tú sabes que yo soy la presión Keiko y el corte Si te quieren matar nos matamos Si te quieren matar nos matamos Con los míos, todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas y las rompimos Cabrón, por eso nos arreglamos Me sigue ¿Qué te pasa diciéndolo a todo el mundo por ahí? Que tú metes mano Vamos a ver si es verdad Baby, choqué tú metes mano Me voy a juntar con Philly, con Banano Cuando te pillemos ya mato a tus primos Y a tus hermanos Porque te voy a dar un pistolazo Que después tú vas a querer ser cristiano Finito me dice Comprate esta pistola Róncala al que tú le quieras roncar Yo tengo el de a loco El de a loco Y cuando te vayas El del sello Se va a salirte a buscar Yo le compré pistola A todos los de Roma Con quien sea la guerra La vamos a flotar A todos los manos Recorre y frico Por tal finito Que venga tú El que quiera guerrera Todas las mías son míos Cabrón, estamos clear Tú vas a plaza cachada En la convivencial Baby, pa' hablarte la real Si no andame en Santurse Andame en Coupe De Carolina hasta Calle Cabrón, ya ni hijo Tú sabes que llego a los sitios Cuando ven la flota de Calais Dímelo, güey Te cobramos piso, cabrón Como si esto fuera Monterrey Nunca andamos en ley Ley en Dallon J Con todos los peines Encima pa' hacer tu pay Quieren matarlo, matamos Si te quieren matar Nos matamos Con los niños Todos los días Donde sea la formamos Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Si te quieren matar Nos matamos 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 Cuando veas las piezas Y todos los palos Baby, tú sabes que llegamos Cogimos las reglas Y las rompimos, cabrón Por eso nos arreglamos Tú tienes los piques pa' vueltas mujeres, carros y drogas, cabrón yo también, cada vez que le miento a tu puta me mira, me grita y me dice que se siente bien, guerra contra mí, dime quién, frontearme a mí, dime quién, si la corte y los malos que tienes adentro de la disco, cabrón yo lo tengo también, tengo pa' frontear la cualquiera, guerra con aquí con todo el que quiera, la jota me dijo que se va a morir, soy el que tire la mala que en contra se uniera, mi puta también está hecha, la ruta de los kilos es derecha, yo no soy cliente del banco, al banco yo soy su mano derecha.